Les voy a hacer un tutorial de cómo es que yo me enchino mis pestañas que nadie me preguntó pero yo todo lo voy a hacer para pasar de tener las pestañas así, todas caídas y sin forma a tenerlas así, todas bonitas y enchinaditas Esto es lo que va a hacer toda la diferencia, es un encendedor Y este es el enchinador que yo uso, la verdad tengo años con él, me ha salido muy bueno y creo que es de la marca de Bisú, lo compré en México Ok, tenemos nuestro encendedor, lo que vamos a hacer es pasarle una o dos pasaditas con el encendedor a esta parte de aquí que es donde nos vamos a enchinar la pestaña Inmediatamente después de haber hecho eso, nos lo vamos a poner en la pestaña y vamos a agarrar todas las pestañas, todos, todos Un truco que a mí me gusta hacer es que con mis dedos voy a estirar mis pestañas para arriba y levanto un poquito eso, no sé si pueden ver Así me aseguro de que todas, todas las pestañitas estén adentro del enchinador y que llegue hasta la raíz Ya después lo dejo unos, no sé, unos 40 segundos ahí para asegurarme de que esté china la pestaña Ok, viene la parte buena que es que vamos a hacer este movimiento y nos las vamos a encrespar de poquito en poquito para que no nos quede como la línea así recta Y así lo hacemos poquito a poquito hasta que salgamos hasta la orilla Inmediatamente a mí me gusta peinarla para que se vayan separando los pelitos de una pestaña y otra También otro tip es, mientras están aquí en el enchinador, peinarlas tantito Luego pasamos a la máscara de pestaña o rímel, como ustedes lo conozcan Yo, mis favoritas de todo el tiempo son estas de la manzanita Por lo general las consigo en México Y también hay otra que ahorita no recuerdo que tiene una tapita negra La tengo en el carro así que no sé Pero estas de verdad son las que más me funcionan a mí que me dejan la pestaña bien larga, bien bonita, no se me cae y me dura todo el día No es promoción, si me quieren patrocinar, aquí estoy Bueno, inmediatamente de habernos las enchinado vamos a pasar a enchinarnos las pestañas de puntas a raíz E igual, después de la primera capa, con un cepillito que esté limpio, nos las vamos a separar Ya por último aplicamos rímel también en las pestañas de abajo y hacemos lo mismo en el otro Y este es el resultado de cómo me enchinan mis pestañas ¡Gracias! ¡Gracias!